Como un nuevo estilo, la diferencia norteña Oye me pichoncita, dime dónde estás Oye me pichoncita, dime dónde estás Yo te busqué por todos lados y no te encontré Yo te busqué por todos lados y no te encontré Quisiera tener alas para ya poder volar Quisiera tener alas para ya poder volar Y llegar hasta tu nido donde tú estás Y llegar hasta tu nido donde tú estás Pichoncita, pichoncita, vuelve por favor Pichoncita, pichoncita, regresa mi amor Oye me pichoncita, dime dónde estás Oye me pichoncita, dime dónde estás Yo te busqué por todos lados y no te encontré Yo te busqué por todos lados y no te encontré Quisiera tener alas para ya poder volar Quisiera tener alas para ya poder volar Y llegar hasta tu nido donde tú estás Y llegar hasta tu nido donde tú estás Y llegar hasta tu nido donde tú estás Pichoncita, pichoncita, vuelve por favor Oye me pichoncita, te busqué por todas partes Y no te encontré Regresa por favor Oye me pichoncita, te busqué por todas partes Oye me pichoncita, dime dónde estás Oye me pichoncita, dime dónde estás Ya te busqué por todos lados y no te encontré Ya te busqué por todos lados y no te encontré Quisiera tener alas para ya poder volar Quisiera tener alas para ya poder volar Y llegar hasta tu nido donde tú estás Y llegar hasta tu nido donde tú estás Pichoncita, pichoncita, vuelve por favor Pichoncita, pichoncita, regresa mi amor Héctor Suérez, Juego Récords Internacional Óyeme pichoncita, dime dónde estás Óyeme pichoncita, dime dónde estás Ya te busqué por todos lados y no te encontré Ya te busqué por todos lados y no te encontré Quisiera tener alas para ya poder volar Quisiera tener alas para ya poder volar Y llegar hasta tu nido donde tú estás Y llegar hasta tu nido donde tú estás Pichoncita, pichoncita, vuelve por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!